¡Suscríbete al canal! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Crizy motherfucker! What the fuck! Increíble Muchachos Este se quedó Se volvió loco ¡Jajajaja! ¡Jesus! ¡Es para el otro lado bestia! ¡Para el otro lado! A ver que hacemos aquí Vamos a darle play No... What the fuck? Increíble Esto solo pasa en la versión 1.01 What the fuck? No... Ya no me causa risa Vamos Vamos No se puede, ¿eh? Este estaba bailando todo el tiempo, muchachos ¡Jajaja! ¡Jajajaja! Nos estamos llevando a la mala casa, ¿eh? ¿Qué vamos a tener? ¿Que repetir la visión? No podemos ni siquiera repetir la visión Shit happens, mates Vamos, ¿cómo salimos de acá? ¡Jajaja! Jajajaja Jajajaja JAJajajajajajaja Bailando Vamos a tener que hacer la visión de nuevo, amigos, que jodido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.